¡La aldea está en fuego! ¡Dios mío! ¡Me quedé de jodos! Señoras y señores, gallo de producer, que lo más seguro es el que está llamando ahí ahora. Después de mucho trabajo, firmó el contrato. Firmó... ¡Y ahí el nuevo grafite ahí! ¡Firmó el contrato de la pelea contra Samito Santana! ¡Eso era! ¡Wow! Tuvimos tiempo, tiempo, tiempo ahí esperando y negociando. Oye, para los que quizás desconocen, gallo de producer, nosotros llevamos, me atrevo a decir, más de dos meses cabildeando fuertemente para una pelea profesional. Entiéndase, hemos estado reunidos con la comisión de boxeo, hemos estado reunidos con, no me atrevo a decir, la gente del lugar, pero va a ser en el área metro. Todavía, va a ser en el área metro. Va a ser un... Una pelea profesional, ¿oíste? Profesional, la primera pelea profesional de gallo de producer. Es su debut. Su debut. Y la despedida de Samito Santana. Y la despedida de Samito Santana. Debut y despedida. Anda pa'l carajo. Esta pelea va a pasar. Vamos a estar contando los detalles de cómo fue que se formó esta cuestión. Yo sé que hay mucha gente curiosa. Ha habido mucha gente escribiéndome porque salió a reducirlo del contrato por primera vez en las redes sociales el viernes, creo. Y el pana firmó. Este episodio ha sido traído a ustedes por Swim Solutions Pools. Ok, les voy a decir algo. En Puerto Rico, uno de los temas más regulares es como que, wow, mano, estoy en un momento difícil económico, no consigo trabajo, estoy en búsqueda de diferentes oportunidades. Pues Corillo, no solamente tenemos auspiciadores nuevos. Escuchen bien, Swim Solutions Pools es una empresa ubicada en Dallas, Texas. Y chequense esto. Este próximo 24 y 25 de marzo van a estar aquí en Guayama buscando candidatos para irse a trabajar a Dallas ofreciendo, esto es lo más importante, escuchen bien, un sueldazo entre los 35K y los 55K. Esto es chiste. Esto es tu oportunidad de un cambio positivo en tu vida. Solo tienes que llegar el 24 y 25 en Guayama, en un lugar llamado El Rey de las Puertas y Ventanas, en donde te entrevistarán para la posición de técnicos de mantenimiento de piscina. Gente, ¿y qué incluye eso? ¿Qué es eso de técnicos de mantenimiento? Te voy a dar, obviamente tienes que ir allí el 24 y el 25 para orientarte más al respecto, pero aquí te voy a dar un resumen de qué cosas incluye este negociazo de 35K a 55K al año. Permanencia, entrenamiento, plan médico, bien importante, por lo menos importante, yo lo considero importante, quizás que yo tengo 39 años, no sé, pero yo creo que eso es un súper punto de aclarar, company car, vas a tener carrito, no vas a estar a pie, químico, herramienta, obviamente los materiales de trabajo, tarjeta de crédito para la gasolina, especialmente un momento como este, uniforme, plan de retiro, 401K, pasaje estadía y las primeras compras, ¿verdad? Para que tengas comidita, te van a cuidar para que eches para adelante, búscalos en Instagram, búscalos en Instagram, perdón, a través de Swim Solutions Pools y ahí está el link donde te lleva a conseguir más información, Swim Solutions Pools en redes sociales, Pools en redes sociales, muchas gracias a Swim Solutions Pools, más adelante estaremos hablando con más detalles, tenemos aquí un invitado bien especial, quiero también darle gracias al corío de, mira ponchala la mesa de Ideli, miren eso que hay en el medio, eso se llama un estrés, no, la gente está confundida, no es ese, el que es, el que tiene Scofield en la mano, esto es un aparatito que vela, ya mismo va a empezar, ya está jugando, por favor, te pido encarecidamente que cuando empecemos la conversación, lo suelte y me preste la atención porque uno se envuelve, porque eso te activa las habilidades motoras, te entretiene, en verdad es un producto bien chévere para cuando estás estresado, yo soy una persona bien estresada, hay uno en mi escritorio, le doy pava, yo iba a decirle le doy pava, entra ahora a redes sociales, síguelos como StressNotOfficial y entra a stressnot.com para comprarlos, stressnot.com ok, les voy a contar la historia detrás de este combate que se va a llevar a cabo próximamente entre Samito y Gallo de Producer. Hace aproximadamente dos meses, quizás un poquito más, Gallo de Producer estuvo en PR y todo el mundo sabe que Samito siempre ha tenido ganas a Gallo de Producer, Samito es de nuestro corillo y él siempre le ha tenido manía, inclusive la participación de Samito Santana en el evento ¿cómo era que se llamaba? Urban Celebrity Boxing fue en gran medida para que una vez los dos obtuvieran la victoria porque ellos dos no pelearon Samito peleó contra Danny Boxing Gallo de Producer peleó contra no me acuerdo el mexicano ambos salieron victoriosos entonces la lógica me imagino que es crimeado me imagino que la lógica de Samito era pues yo voy a ganar mi pelea obviamente la pelea está diseñada para que Gallo gane su pelea pues la lógica es que no empaten a los dos pero eso como que se quedó en el teque y esa pelea fue hubo varios badenes en el camino fue atropellada Samito trató se subió Samito quería darle una bofeta ¿te acuerdas? cuando ganó cuando ganó cuando ganó Gallo al crimeado Samito subió a la tarima este Samito es como un loco y pues quería darle una bofeta entonces pero lo que hizo fue ahí fue que lo jetó en la tarima en la tarima no en el en el el lojetó allí el lojetó la cosa es que en realidad eso quedó en nada y yo siempre especulé que quedó en nada porque Gallo estaba cagado ¿qué pasa? pasan que se yo seis meses Gallo está en Puerto Rico y decidimos hacer un podcast de ellos dos cara a cara y en ese podcast antes de justo antes de empezar la filmación estaban los dos aquí y creo que fue Gallo sí fue Gallo ¿qué es lo que dijo Gallo? estábamos en la oficina y Gallo entró Samito no había llegado todavía cuando Samito llegó él lo vio y rápido dijo vamos a ponernos los guantes hoy o sea literal él dijo vamos a pelear hoy y yo como que hay algo en cojo yo pensaba que estaba cagado porque él lo había dicho en un par de live o mierda como que ah yo tengo que ponerme en condición porque Samito tiene más experiencia más profesional qué sé yo pues yo pensaba que eso era lo mismo que iba a venir con esa excusa aquí iban a hacer la entrevista él cogía su pauta y ya pero ofreció rápido fue él como que ah dale busquen guantes y me los pongo ahora mismo con Samito y Scofield salía a comprar los guantes mientras yo empiezo la entrevista y sabes que eso jodió un poco aquel contenido porque se sentía la tensión de que una vez se acabe este contenido nos vamos a enredar a mí no me gustó un montón ese podcast porque no se grita estaban bien a Samito tú no le puedes gritar no a mí no me gustó no por como yo me sentí no me gustó el resultado no me gustó como como quedó entonces a Samito tú no le puedes gritar porque estaba serio super serio super serio él estaba allá en boxeo mode inclusive se acaba la entrevista y decimos ok vamos a tomarnos el face to face y Gallo yo no sé si yo debería decir todas estas cosas pero que se joda Gallo dice pero mira vamos a grabar como un cocote como nos empujamos y y que dijo Samito él no es actor yo no hago eso yo no soy actor yo soy boceador ajá que pasa hicimos decidimos hacer un round Samito estaba cabildeando para hacer más de un round y yo le decía Samito tranquilo este no lo agolpee no lo agolpee no diga eso eso es verdad eso es verdad que tú diste eso pero él siempre va a estar reguindado de eso y yo no creo yo no creo que él lo cogió suave pero yo no pudo darle bien pero yo se lo dije pensando en que iba a partirlo bien cabrón porque como se veía con tanta ira como se veía con tanta ira si lo hubiera partido te hubieran dicho te dije que no lo parta ajá como que no le te dije que lo cogiera suave no partirlo maybe si se quedaba ahí que yo pero pero esto lo que hizo el resultado lo que hizo fue que puso la pelea ahora más buena lo que viene ahora Samito está mordido nadie sabe quién va a ganar si Samito estaba mordido antes que quería pelear con él imagínate cómo está ahora Samito Samito está loco por meterle las manos yo te voy a ser bien honesto antes de aquel roundcito fogueíto yo estaba cien por ciento seguro que Samito iba a destruirle la cabeza iba a arrancarle la cabeza de sus raíces a gallo de producer y y yo dije esa pelea nunca va a suceder una vez yo vi ese round yo dije esto es una pelea eso fue esto es una pelea real eso fue que yo le di al que lo cogiera suave gente pero él lo va a cuando él coja Samito a gallo a gallo que no lo va a estar ese día que tú le vas a decir no lo coja suave no lo coja suave no lo coja suave sin embargo después justo después de esa pelea ya la semana siguiente nosotros estamos tratando de coordinar esta pelea el problema es el siguiente tú no puedes en Puerto Rico al menos hacer un evento de pelea sin careta sin careta porque no es legal tienes que hacerlo si tú quieres hacer un evento de pelea sin casco es que se hizo careta sin casco tiene que ser un evento avalado por la comisión de boxeo ¿verdad? sí tiene que ser profesional entonces el problema es que gallo no era profesional tuvimos que volar a gallo gallo por suerte si tiene una carrera de boxística amateo aficionado creo que tiene ahora mismo no tengo el récord a la mano pero si tiene un buen récord de aficionado 23-2 algo así ¿verdad? o 22-3 el esquilo el esquilo claro que es verdad de momento la comisión vio eso y digo ok volamos a gallo de producer porque la comisión exige unas pruebas estuvo haciéndose varios laboratorios oye tenemos ese pietaje por ahí también es que es un mamabicho el gallo de producer y esto sí que me encojona obviamente mi rol en ruta hacia esta pelea va a ser un rol como de publicidad si yo digo ok te pagamos el vuelo porque ah by the way gallo de producer está cobrando él es mohamed alí este gallo de producer le está facturando la verdadera torta no quiero ver más videos de gallo de producer durmiendo en en matriinflable gallo de producer le está cobrando la verdadera torta pero eh después de esos días que empezamos a coordinar la pelea tenemos que volar a gallo de producer a puerto rico para hacerse las pruebas tenemos reuniones con la comisión chijichija pues todo eso el laboratorio para que para que también se vea que está saludable de la cabeza de sangre le hicieron un montón de laboratorio no tiene sida señoras y señores de gallo de producer no tiene sida de ojos de todo de todo pues ajá pues la cosa es que yo digo pues si te voy a pagar el el vuelo y la estadía pues te voy a documentar voy a tener y los laboratorios voy a estar con una cámara encima de tuyo los dos días porque eran dos días de diligencia los dos días estuvo tarde el pana los dos días hubo un día que no apareció hasta la una de la tarde y sabía que tenía que hacer una prueba antes de la una porque algo así era larga esa o fue que se quedó un día más sigue sigue pues resolvimos pero resolvimos gallo de producer tiene que apretar y no solamente tiene que apretar para que lo documentemos bien tiene que apretar porque samito es mucho más pequeño que él y el acuerdo es que van a pelear en las 175 libras 175 libras pero ya más 5 o sea puede llegar hasta máximo 180 pero este ya gallo también está bajando me envió un vídeo los otros días 197 ya estoy en 197 estaba en 203 tiene tiempo o sea no he revelado la fecha este no es no está bien en el futuro bien exagerado pero es sensato poder rebajar 16 libras de aquí a allá y él está ya enfocado también en el gym y samito también ya los dos se llevan preparando hace un tiempo así medio callado samito yo creo que usualmente peleaba en las 145 no estoy seguro pero él va a tener que subir un poco vamos a llegar ahí a las 175 180 así que corillo esta pelea va a ser el main event de una cartelera profesional de boxeo es decir la pelea más mierda es la main es la de ellos dos o sea el resto de las peleas van a ser entre púgiles que están activos boxeadores profesionales que están creciendo con que se están desarrollando vamos a obtener ahí una cartelera con el futuro de Puerto Rico y boxeadores establecidos y vamos a tener el debut de Gallo quien sabe cabrón Gallo está en la primera pelea de Gallo Gallo puede hacer una carrera de boxeo y tú sabes lo interesante que por primera vez tenemos usualmente los peleadores que que venden muchas taquillas de PR son el bueno o sea ahora mismo tenemos a Sander y tenemos a Berlanga que la imagen Tito Trinidad obviamente Coto más o menos Coto era bastante serio pero usualmente el boxeador puertorriqueño quizás esto después de Tito era como que yo soy humilde venimos aquí representando a Cupegarto humildad sencillez pero en el cuadrilátero somos unos animales pues en esta ocasión los dos son los malos Gallo de Browser es el malo y Samito es el malo quien es cual de los dos malos va a ganar va a hacer trampa ahí en la en el rejín puñal en el rejín sacarle el polvito del dedo porque lo dejaba ciego ah no amigo salve sacan el el tenedor de Dula de Buche Dula de Buche ahí lo tienen señoras y señores esta pelea ah pues que pasó este fin de semana ahí de Electros cuéntanos pues bueno llevábamos ya ya todo sabía llevamos meses hablando con ellos y ya le habíamos enviado el contrato en varias ocasiones le enviamos el contrato en dos ocasiones subimos el precio de y otras exigencias que pide Gallo para poder hacer esto posible entonces él como que Gallo va a tener más security que el presidente de los Estados Unidos vino costa en el contrato vino pero él se puso a pelear él se puso a pelear los otros días por internet que como fue que salió yo entré a ese live ajá en realidad esto fue esto fue orquestrado por Samito Samito Santana ha estado todo este tiempo jodiendo como mira dile que firme dile que firme hubo un momento que Hidel y yo nos rendimos o sea ya yo pensaba que esta pelea no iba a pasar Samito Santana obviamente está mordido no solamente porque quiere pelear y quiere meterse un par de pesos en el bolsillo sino porque la gente a raíz de la pelea que se llevó a cabo en el patio lo joden a él ha perdido credibilidad y cabrón él está loco por encerrarse en un rincón y darle cuatro puños y noquearlo yo imagino que los dos están visualizando noqueando a su oponente eso es lo que un boxeador debe hacer pelea pautada a seis rounds pero el contrato dice seis rounds dice seis rounds wow yo pensaba que eran cuatro mamabichos seis rounds seis rounds mamabichos esos mamabichos duran seis rounds wow ok yo pensaba que eran cuatro chequeate ahí porque yo creo que la otra vez hablaron cabrón alguien va a noquear cabrón alguien seis asaltos seis asaltos seis asaltos ¿cuál es el sonido? por favor pegate un micrófone al sonido esto es lo que va a pasar Samito Santana y Gallo de producer en el round cuatro van a estar bien pillados los manitas cuatro eso está lejos haciendo lucha libre tres rounds cuatro cinco y seis yo en verdad a mí lo está entrenando bien cabrón seis asaltos son buenos y que hay un knockout en el último tiene que haber un ayúdame ayúdame tiene que haber va a haber un knockout alguien va a caer alguien va a caer son seis rounds cabrón aunque sea de cansado es que cuando tú estás cansado es aquí necesitan los dos cansados necesitan los dos cansados flow rocky que es rocky uno rocky uno es la que los dos se lo pegan a la vez wow cabrón anyway pues samito está recibiendo su rafagazo de mierda porque las expectativas eran como que papi en tres minutos tú vas a arrancarle la cabeza que no es real pero también el cuadrilátero hay que ver también los espacios entiendes como que no es lo mismo aquí donde peleamos en que este espacio no es tan grande no puedes recostarte contra la soga no hay espacio para jugar para moverte entiendes aquí donde la pelea estuvo chévere pero esto no es un espacio apto para la pelea no no ahora lo vamos a hacer el referir a Schofield ellos se abrazaban nos tardábamos cinco segundos dale chico dale ahora es referir de la comisión entiendes todo esto va profesional como si fuera peleando contra este Margarito tiene que ser el referir el referir de la cartera de la pasada el malcriado te acuerdas el referir de la pelea que vimos un referir les metía en el pecho a los dos yo creo que fue la del hermano Juanca le cogía los guantes así sepárate el hermano de Juanca John Bausa que va a ir todos los boricuas o digo por lo menos John Bausa Sander Saya y Berlanga y hubo otro hubo otro que ganó creo que eran en la cartelera habían cinco hubo uno que perdió de todos modos volviendo acá este cabrón está recibiendo un rafagón desde la pelea en el patio mordillo porque no cumplió con las expectativas de la gente que vamos a ser honestos las expectativas de la gente son un poco irreales de que en tres minutos noquear a alguien que no noquear pero un puño hubieran dado por lo menos una partida de nariz una partida de nariz ok entonces tú piensas que es sensato que en un round bueno yo pensaba que eso era lo que iba a pasar yo también yo también hubiera pensado por lo menos a usted le va a romper la boca porque yo veía a Sam cabrón nosotros estamos viendo a Sam todo ese tiempo con él subiendo el kill y yo dije ya se le dio y ese mismo día él llamó hasta otra voceadora tráeme los guantes entiendes le estaba bien pompeo yo dije papi se jodió gallo yo tenía hasta un pollo yo estaba hasta preocupado de que pasara algo malo y le dijo que le bajaron no porque cabrón de momento yo me vi en el viaje de que papi si le da un puño ahí lo deja ahí jodido pero no quiso fue que no quiso él dice pero se aguantó que no quiso que no quiso que no quiso tampoco Sam y todo dijo que él no es un pelador de 3 minutos por eso le metimos ¿cuánto? 6 por 3 24 18 ¿24 qué? 18 ¿qué? 18 minutos son 6 rounds de 3 minutos ¿verdad? ¿cuánto es? no sé 18 anyway pues Sam Tiene 18 minutos ahora tú eres por tiene 18 minutos pues la cosa es que como Samito está encojonado lo que hizo Samito fue comunicarse con un par de gente para que hicieran stories de ellos diciendo mira Gallo firma el contrato fue la primera vez que el público en general se enteró tan siquiera de que existe un contrato de que hay un cabildeo agresivo para esta pelea y metió presión y metió tanta presión que lo logró cabrón y Gallo de producer empieza a hacer un live y yo yo estoy así como que mamá escribiendo mamá bicho firma eso pompeado también porque yo cobro mis chavos de esta pelea y yo estoy como que cabrón firma y sobre todo quiero ver la jodida pelea quiero estar ahí me la voy a gozar y de momento entro al live y de momento Samito entra al live y de momento ven y ven y entra al live y estamos todos diciendo firma firma y él termina porque yo decía no estás filmando porque estás cagado no estás estás gordo con cojones porque el dinero no es porque originalmente le hizo el dinero pues ok pues cuánto quiere ok aquí está ah todavía no estás aquí está ya el dinero no es el factor usted está todo y no te atreves a a entrar al ring pues en ese live él dice mañana a las 5 de la tarde voy a hacer un video filmando el contrato no solamente hizo un video hizo una producción hizo una clase tuviste la producción pero Samito seguimos a ver el mundo me enví tuviste lo que hizo Samito que con el bolígrafo que que filmó Gallo Samito le dio zoom y es un sitio donde tú pides préstamo de dinero de verdad espérate le puso en la red me la están pidiendo chavos préstamo ok vamos a ver aquí Gallo de producer es que Gallo tiene dos cuentas aquí estoy en Gallo de producer miren ponchame aquí producción este es el video como podemos ver aquí está Tsunami el influencer otro influencer que seguro quiere que Gallo prenda a Samito porque Samito siempre se ha proclamado que es un hater de Tsunami aquí está el video Gallimbo Sport espérate ahí es la primera vez que se revela este eso el papel dale para atrás le va a traer y dale pausa Gallimbo Sports Gallimbo Sports ok mira dímalo mi gente mira lo que yo tengo aquí en mi mano baby el contrato de la pelea de Gallo y Samito baby mucha gente hablando mierda diciendo que Gallo no va a firmar el contrato porque está cagado papi pero Gallo si va a firmar el contrato Gallo de producer hay una musiquita él se baja de un carro que no es de él vamos a ver esto que mierda tenías que poner música canto de mamá bicho él tiene también él tiene casa con piscina también una casita con piscina allá en Orlando yo tengo 20 razones para ganar la pelea y 100 razones para no perderla tienes 20 razones para ganar la pelea y 100 para no perderla diablo que cae barra más sofisticada ese día yo voy a poner a todos que han hablado de mí a mamarme el bicho ahí 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 coño ahí 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 Samito cabrón yo no lo puedo creer Samito y Gallo de Producers van a pelear cabrón ok y Delectro tú que tienes un carro caro tú permitirías que alguien firme así en el bonete si es un contrato con Gallimbo Sports muy bien si es un contrato con Gallimbo Sports se firma donde sea cabrón ahí está Gallo de Producers la cama de y si cojones me tienes dos cabrones el champion es el champion ahí lo tienen el champion el champion el champion el champion estamos locos por verte en el cuadrilátero en menos de 60 días o algo por ahí ya tenemos fecha lo único que le vamos a decirle en los próximos días es más pronto de lo que ustedes se imaginan pero hay tiempo para que Gallo rebaje las 16 libritas que tiene que rebajar tengo entendido que a Samito Samito está más cerca de la 175 Samito pesa ahora mismo pesa más de 175 o menos entiendo que pesa menos Samito se tiene que ver más gordo fíjate no sé tiene que crecer el músculo y tú sabes cómo se crece el músculo ahí lo tienen señoras y señores la pelea entre Samito Santana y Gallo de Producer ha sido cabildeada mucho más agresivamente de lo que ustedes se imaginan pero el key player al final del día fue Samito Santana exhortando a todo el mundo que haga video mira firma eso firma eso y terminó firmando ya no hay vuelta atrás ya se firmó un contrato este esa pelea se va a llevar a cabo y estamos bien emocionados así que vamos a tener que estar volando a Gallo para acá de nuevo para otro shooting la vuelta es importante sin embargo Gallo de Producer vive en Orlando ¿verdad? o él está a veces en Orlando y a veces en New York pero yo quiero hablar un poco de una vuelta que se va a estar llevando a cabo en Dallas y es una vuelta que incluye mucho dinero hablamos de esto en el intro del programa me refiero por supuesto a Swim Solutions Pools y tenemos aquí a Javier González un aplauso a Javier Javier te queríamos traer porque mucha gente nos ha estado escribiendo acerca de y muchos quizás están como que incrédulos de como que espérate tú me estás diciendo a mí que hay oportunidades de trabajo que empiezan en los 35 mil y puedo ganar hasta 55 mil y sabe Dios y hay crecimiento en la compañía háblanos un poco de qué es la que hay qué es Swim Solutions Pools y qué está pasando en Dallas bueno Swim Solutions Pools es una compañía que comenzó en el 2015 en Dallas Texas comenzaron adquiriendo cuentas de otra compañía que ya se estaba disolviendo y hasta del 2015 hasta el año pasado en agosto ellos no tenían un departamento de recrutador ni de recursos humanos y ahí fue que yo entré y el jefe me hizo la propuesta mira Javier que tú eres de Puerto Rico y nos sentamos y eso comenzó comenzamos a planificar eso en octubre y vinimos a engranar bien hace poco con el departamento del trabajo de Puerto Rico y gracias a Dios esta oportunidad que estamos trayendo a Puerto Rico es de la mano con el departamento de Puerto Rico del trabajo esto es una compañía de técnicos de piscina ustedes lo que hacen es darle servicio a piscina y fuentes de la ciudad son un cliente de ustedes en la ciudad de Dallas nosotros trabajamos cuentas comerciales cuentas residenciales y cuentas del gobierno también vamos a suponer utilízame a mí de ejemplo yo estoy buscando soy un joven boricua estoy desempleado o quizás estoy empleado aquí en PR pero no estoy satisfecho con lo que estoy ganando y quiero estoy ponderando irme a Dallas ¿qué tengo que hacer este 24 o 25 de este mes? ok para ser entrevistado el 24 o el 25 de marzo vamos a estar en Guayama tienes que entrar a Swim Solutions Pools en Instagram y seguir el QR link del post o entrar a Swim Solutions Pools punto com y entrar en el área de careers y aplicar ok tan pronto aplique yo me comunico con usted y podemos cuadrar la fecha la hora que es lo más importante ahora mismo el jueves me quedan espacios antes de las 12 el jueves el 24 ok eso es jueves y viernes jueves y viernes este jueves y viernes Corillo van a estar llevando a cabo se van a estar llevando a cabo prácticamente unas entrevistas de trabajo en Guayama específicamente en las facilidades del rey de las puertas y ventanas si está ajetreado y ahora mismo no lo puede anotar porque está guiando no detenga el carro simplemente sigue a swim solutions pools en instagram swim solutions pools y vas a obtener ahí todos los detalles ok te tengo una pregunta y yo sé que los trabajos van a ser de técnicos de mantenimiento de piscina pero yo siempre tenía una pregunta y puede que se me vaya la mano aquí si yo meo en una piscina existe un químico que todo el mundo se va a dar cuenta que yo meo en esa piscina lo único químico que va a existir es si no tomaste mucha agua se va a notar ah de verdad si no tomé mucha agua se va a notar porque se ve porque se ve el amarillo porque siempre han dicho eso como que cuando uno se mete el azul que se pone como azul eso no es verdad hay un ayer que se utilice en las piscinas para detectar si alguien orino como eso como ponerse azul no eso es un mito eso es un mito si eso es un mito pues ok en la película Ground Ops hacen eso es verdad esa película es un embuste si hay un embuste lo que pasa es que eso es un mito que viene desde los waterparks desde que empezaron los waterparks en Estados Unidos mi mamá me decía eso desde chavo no me y yo me acuerdo un día dije adiós me están engañando y Santa Claus también será mentira este ok pues que quiere decir ser un técnico de mantenimiento de piscina en Dallas ok ser un técnico de mantenimiento de piscina en Dallas quiere decir que vas a tener a tu merced muchas cuentas comerciales residenciales hay muchas personas mayores hay muchas personas menores hay muchas personas que no están presentes en las casas y tienen que se yo está su segunda tercera casa y no están pero nosotros les da un mantenimiento a la piscina pues tienes que estar todo el tiempo pendiente de las exigencias del cliente tiene que estar pendiente nosotros trabajamos un software que se llama ay no me acuerdo Jeremy what's the name of the software pool care pro pool care pro ajá y nosotros utilizamos pool care pro para traquear las rutas de los técnicos de mantenimiento de piscina y lo que hacemos es que le asignamos una ruta al día y así ellos cubren la ruta y dentro de esa ruta puedes tener comerciales residenciales tienes que estar pendiente así que básicamente tú estás en la calle todo el día aquí le eché los químicos a esta piscina esta piscina hay que cambiarle que se yo el filtro ok entonces tengo entendido que si me cogen tengo plan médico tienes plan médico ok el plan médico comienza después de tus primeros 60 días de entrenamiento tan pronto nosotros después de la entrevista si decimos mira te queremos para que seas parte de nuestro equipo y al candidato le interesa pues entra en un tiempo de probatoria de 60 días dentro de esos 60 días él va con nuestros mejores técnicos ahora mismo que hacen a la semana 100 piscinas promedio y entrenan con él y después de los 60 días pueden solicitar el plan médico ya cuando eres oficialmente un empleado de Swim Solutions Pool entonces ok como es Dallas bueno se parece mucho a Ponce le diste donde le gusta y se parece como encontró el ángulo para decir que Dallas está en otros niveles yo soy de Guayama hablamos con el G también pero ok ok este se parece mucho a Ponce es seco pero también tenemos nuestras lluvias las mañanas son fritas nosotros hemos estado en Dallas y en Dallas hay un jangueo chévere hay muchos boricuas si hay una comunidad de boricuas hacen tripletas puedes conseguir tripletas este puedes conseguir carne frita si muy duro eso me gusta eso me gusta este ahí lo tienen señoras y señores Swim Solutions Pool está en búsqueda de empleados boricuas este 24 y 25 de marzo en Guayama específicamente en las facilidades de el rey de las puertas y ventanas se van a estar llevando a cabo entrevistas de trabajo como va a ser eso en Guayama hay firas una convención como esa vuelta ok vamos a estar en las facilidades del rey de las puertas y las ventanas yo estoy corriendo el schedule si tú ahora mismo entras al QR code o al website y aplica el que te va a contestar soy yo y te voy a te voy a enviar las formas que tienes que llenar para que puedas cumplir con la ley 87 y después de que el departamento de trabajo nos apruebe pues yo te puedo dar la hora ok aquí yo tengo en el ponchamaki producción si yo cliqueo este enlace me lleva aquí que esto para yo solicitar para tu solicitar ahí tú pones tu nombre tu apellido tu email el número de teléfono y la fecha que quieres ser entrevistado ahí está corillo en realidad esto es una súper oportunidad de hacer dinero este en Dallas trabajar en un ambiente súper cool estar en piscinas todo el día este yo una época que yo trabajé en en la calle yo era chofer de de una tienda de ropa de mujeres y siempre todo el mundo me decía y y alguna vez ha llegado de una casa y la muchachita te dice te puedo modelar eso nunca pasó eso nunca pasó y estoy seguro que tampoco pasó así que si tú vas para allá voy para Dallas ahí a ver la nena en bikini bájale dos bájale dos este pero hay grandes oportunidades gracias Javier este Swim Solutions Pools está para ti este 24 y 25 en Guayama no pierdas esta gran oportunidad en Guayama entra ahora a Instagram esto es lo que yo te diría es lo más práctico cliquea en el enlace y llena la solicitud incluyendo al final cuál de los dos días puedes ir llégale y ese momento en el que tú cliques a ese enlace puede cambiar el resto de tu vida para bien así mismo es así que ahí lo tienen muchas gracias Javier un aplauso ahí lo tienen pues por un lado Gallo de Producer y Samito Santana se van a partir la madre por otro lado tú puedes triunfar en la vida cliqueando un enlace mira Scofield ¿qué tú crees que se va a llevar a cabo en la pelea? tú obviamente dijiste anteriormente que tú piensas que íbamos a ver sangre en ese roundcito ¿a quién tú le vas? yo iba a Samito ese día no estás diciendo ese día no estoy hablando de ese día pues estamos hablando del día el día de la pelea voy a ver también y ahora ok 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 uff no no pero como pensaba que estaba hablando del día yo pensaba que Samito iba a hacer lo que creo que la mayoría de PR quería que le pasara a Gallo si fuera Samito otra persona creo que muchas Gallo es el el malo que todo el mundo quiere ver jodido y yo pensaba que Samito nos iba a cumplir ese deseo pero Samito tampoco es el bueno entiendes si pero en este caso es malo ajá pero en este caso que hay bueno casi es verdad ahora mismito Samito tiene que ser el bueno en esta pelea él es el héroe de todo el que le quiere romper la cara a Gallo entiendes y lo puede hacer de forma legal y sin que haya más problemas en un ambiente que van a ver más cartelera entiendes un ambiente profesional Samito tiene que coger a Gallo y descabronarlo ok ese contrato mira ese contrato habla del peso habla del número mágico que está demasiado elevado para no está muy elevado se llegó a un acuerdo chévere algo fue justo algo justo va a cobrar bien va a cobrar bien que Samito también va a cobrar bien y ahora mismo nosotros somos los que estamos aquí aportando a esto entiendes pero pero algo se le va a pagar algo para que nos permite poder hacerla para la realidad y con peleas bien cabronas esto va a ser un cartelerón yo les voy a decir esta última cosa antes de despedirnos yo aquí nosotros compramos todas las peleas de UFC de Pay Per View vemos cuántas peleas de boxeo pero no con UFC hay pero no hay y yo no he tenido tantas experiencias yo en mi vida he ido a dos a tres carteleras de boxeo una de ellas fui parte de la caminata con Samito Santana otra fue bien reciente en Junco también estuve en un evento de Burn Knuckle voy a estar en un evento de UFC antes de que a principios de abril y no hay nada se los digo de corazón no hay nada como estar físicamente en el evento de la misma manera que hablamos de la BCN si está chévere o la NBA si está chévere ver el juego en tu computadora o juntar a tu corillo ver una pelea de boxeo la energía allí es otra cosa así que estoy loco por decir la fecha mamá bicho todavía ok ahí está vámonos para el carajo y de letros donde te seguimos todas mis redes sociales son y de letros realengor todas mis redes sociales son realengor y twitter realengor9 mis redes sociales son chente y drach sabes que está bien bonito la tipografía no me encanta pero está abajo que se entiende si es verdad ponla de nuevo ponla de nuevo carlito ponla de nuevo ahí está muy bien ahí está síganme en todas las redes suscríbete dale like comenta y comparte nos vemos ahorita suave cariño ahhh ahhh